Joder hijo de puta tío, ya me podría dar una Bueno, bien No se puede entrar, no se puede entrar ahí Ilegalísimo, no se puede entrar Se me va a hacer de noche de nuevo tío Left its seeds while I was sleeping And the vision That was planted in my brain Still remains Within the sound Of silence Hehehe 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 Hehehe